la alienta. Y lo que la alienta es demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes. Y esos muy pocos bienes se han dado simplemente por la pandemia que hemos tenido, por la cerración que hemos tenido, por la baja en toda la actividad productiva económica. Entonces a mí me parece que hay que complementar lo que el señor Feijo está diciendo con varias otras medidas de corto y mediano plazo. De corto plazo podría ser un impuesto negativo sobre la renta para estimular a las empresas a recoger desempleados, reentrenarlos, capacitarlos para las nuevas actividades económicas, modernas, etcétera. Jóvenes sobre todo que tienen como el 40% de desempleo, el 13% de desempleo en términos generales. Y entonces ese impuesto, ¿por qué negativo sobre la renta? Porque son las empresas justamente las que producen los bienes y servicios porque el Estado esencialmente consume renta, no la produce. Entonces hay que estimularle a las empresas para que a través del empleo se produzca más y compense un tema inflacionario. Por otro lado, una rebaja a un impuesto tremendamente regresivo que es el IVA, porque cae y golpea mayormente a las clases menos favorecidas. En tercer lugar, una bajada de impuestos adicionales, pero en el tramo, en los tramos tributarios que han aumentado los recaudos fiscales. Si se reajusta eso, podríamos tener, por supuesto, más estímulo para las empresas y las personas y estimular la economía. Y en el mediano plazo, por supuesto, posiblemente un aumento en los tipos de interés mediante operaciones de mercado abierto, que me parece que es muy importante para ir equilibrando justamente.